Arrancan las competidoras de la Vía Borgesa State, temporada 2023. La partida es lenta para Mama June, la irlandesa. Se queda en el último lugar, saltar rápidamente. Viva la red a tomar la punta. Ataca Taz, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero aparece Coco. En el cuarto, la tordilla Romagna Mía. Luego trata de movilizarse, la llega Miss Yearwood. Mientras que la número cuatro, Mama June, se ha quedado en la última colocación. Domina Viva la red con Vincent Chiminov. Ataca por fuera Taz, viene a presionarla, se le acomoda al costado. En el tercero, Coco a unos cuatro cuerpos. Luego trata de movilizarse, Romagna Mía, a unos seis cuerpos. Dejando más atrás en el penúltimo, Miss Yearwood. Mientras que la número cuatro, Mama June, está en el último lugar. Entran a la recta final por primera vez y la lleva Taz. Está en punta con Javier Castellano. Trae ventaja de tres cuartos de cuerpo. Sobrevive la red con Vincent Chiminov, que está en el segundo. En el tercero aparece Coco con la monta de José Luis Ortiz. En el cuarto, Romagna Mía con John Velásquez. Es penúltimo para Miss Yearwood con Chris Landeros. Y continúa Mama June con Miguel Ángel Vázquez en el último lugar. 49-3 la media milla. Domina Taz. Taz está adelante. Ventaja de cuerpo y medio ahora. Sobrevive la red que está en el segundo. Coco en el tercer lugar. Romagna Mía está en el cuarto. A unos cinco cuerpos y medio. Más atrás viene apareciendo Miss Yearwood. Y continúa en los últimos lugares. La lleva Mama June algo lejos. Se defiende en la punta Taza. Taza está adelante. Ventaja de dos cuerpos. Insiste para el segundo. Viva la red en 1-15-12. El parcial para José Furlong. Coco bien ubicada. Está en el tercero. En el cuarto empieza a acercarse. La favorita Romagna Mía por la parte externa. En el penúltimo Miss Yearwood. Y continúa Mama June. En el último lugar. En la recta de enfrente. Se mantiene Taz en el primer lugar. Con Javier Castellano. La presión de viva la red. Y Coco ahora por la parte interna. Que trata de lanzarse en firme. En el cuarto Romagna Mía. Tratando de buscar la carrera. En el quinto Miss Yearwood. Y desde el fondo empieza a acercarse. La lleva Mama June. Que pasó al penúltimo lugar. La milla en 1-40 segundos. Dos quintos. Domina Taza. Allá viene por la parte externa. Romagna Mía junto a viva la red. Coco está en el cuarto. Buscando un pase. Mejora también Mama June. Que pasó al quinto. Y el dos también se uno en la pelea. Las seis yeguas como posibilidad de ganarla. Está desplazando. Romagna Mía por la parte externa. Taza viene quedando en el segundo. Coco trata de meterse en la pelea por la baranda. Cuando ingresan ya a la recta final. Es el Vía Borgeso 1023. Domina Romagna Mía. Que saca ventaja de tres cuerpos. Taza está en el segundo. Coco para el tercero. Pero se escapa. Romagna Mía con Jean Velasquez. Y no puede perder. Es muy superior. Gana Romagna Mía. Segundo Taz. Tercero para viva la red. Cuarto Miss Irwin. Después Coco. Último para Mama June.